La memoria popular fue encargada de preservar el recuerdo de Favés, aunque el detalle que trascendió en la colectividad fue el del escándalo de dos mujeres casadas a inicio del siglo XIX en el este cubano. Cambiar la visión o ampliar los detalles de estos hechos no fuese posible sin la investigación, por lo que gran parte de lo que hoy conocemos sobre Enrique Favés es responsabilidad de este señor, Julio César González Páez. El historiador, escritor y antropólogo dedicó 14 años de investigación sobre el médico suizo. Del primer acercamiento a este tema, él mismo ha declarado tratarse de un encuentro accidental. Estaba investigando en el archivo nacional todo lo que era relacionado con la historia de estas mujeres en Cuba feministas y encuentro un expediente que se llamaba Por andar vestida de hombre y me llamaba mucho la atención de que a alguien se le juzgara solamente por la cuestión de vestirse de una forma diferente. Con la publicación de forma digital e impresa de su libro con igual título, fueron revelados importantes detalles de esta historia, como el epistolario con Juana de León y la sucesión de actos judiciales. Tomar toda la historia de una persona a partir de documentos y construirle su propia vida. No era una persona de Enrique Favés conocida, realmente había que empezar a trabajar sobre documentos dispersos, diversos, y los uniendo cada uno de ellos para que te iba dando como especie de pista. Toda la investigación se convirtió como en una especie de CSI histórico. Entre otros aportes, el autor siguió una importante trayectoria geográfica, tal cual hiciese Favés. También visitó la ciudad donde viviese sus últimos tiempos luego del destierro. En 2005, entre los destrozos que el huracán Katrina dejase en Nuevo Orleans, Estados Unidos, estuvo el propio cementerio donde se hallaba la tumba de Favés. Quizás esta es la causa que en cada homenaje que se dedica en Cuba a su memoria, llueve.